Miguel Montoya, más conocido como Mono Montoya, ¿eh? Sí. El Armonía. Bien, bien. ¿Cómo estás, Miguel? Escúchame, está sobre la repercusión periodística que tuvo esta movida de la gente del campo, esta manifestación en el norte, el tractorazo en Ainec. ¿Qué pensás como legislador provincial de esto que están motorizando, nunca mejor dicho, ¿no?, la palabra, motorizando el reclamo, motorizando la protesta? Mira, la primera reflexión que se me viene a la cabeza, Gabriel, es que me resulta insólito pensar como un gobierno que decretó la emergencia, que ya recibió los fondos, con más enemigos en internet propia, a dialogar y a este camino de distribución, que lo incluye a todos. O sea, es increíble, nos toma medidas sin escuchar a los actores que son los destinatarios de esa medida. Y eso hay algo que, lamentablemente, no es una excepción, sino que forma parte de la decisión. Porque se han tomado decisiones siempre a par de los destinatarios, que son los que realmente conocen, digamos, el rubro. En este caso, los productores deberían estar sentados en ese comité de crisis que dice que tiene el gobierno, en una mesa, contando sesión, contando sus pérdidas, probablemente tiene que ser las elemencias de guías, de incendios, ahora de lluvias, copiosas. Entonces, ellos son realmente los que saben cuánto sufrieron, cuáles son las pérdidas, quiénes que real producen en nuestra provincia y quiénes no. Entonces, debería, por lo menos, recibir, escuchar y, pues, en base, terminar un mecanismo de distribución realmente equitativo. Nada de eso ocurre y la situación es desesperante. Es una situación que los lleva a los productores a tomar estas medidas que nosotros realmente no terminamos de acompañar la metodología, pero sí entendemos la situación de que están atravesando muchos productores como se. Miguel, ellos hablan de números muy concretos, hablan de 150 millones de pesos que habría recibido el gobierno provincial desde el gobierno nacional, ¿no? De un paramercia agropecuaria, es decir, hablan de un monto determinado y le piden a la provincia que aporte otro monto igual, entonces que redondee la suma de 300 millones de pesos. ¿Vos qué conocimiento tenés de este gobierno en la provincia de Formosa? Eso, Gabriel, no es algo antojadizo. Mirá, se presentó una nota al gobierno allá por el mes de enero, último día de enero, febrero, primer día de febrero, en donde le detallaban rubro por rubro la pérdida, con el porcentaje de las pérdidas y un monto estimativo. Es decir que los productores, la verdad, para decirlo y felicitarlo, hicieron un inventario de pérdidas muy detallado, muy responsable, y ya desde entonces pusieron un monto a su pedido. O sea que no es algo antojadizo el número que ellos proponen. Esos 150 millones forman parte de lo que el Ministerio de Agricultura de la Nación autorizó cuando homologó la emergencia dictada por Infran, que es obostinante burocrata, es una autorización de la aplicación que es el Ministerio de Agricultura. Si la emergencia existe, ¿cuál es el monto de ayuda que va a derivar a la provincia? De un fondo garantía para estos eventos que tiene la Nación. Ese monto fue determinado en 105 millones de pesos. Por supuesto que eso no alcanza. La provincia dice tener un superávit del cual se jacta de la aldea. Entonces, lógicamente, los productores desde el inicio de su reclamo y protesto les están pidiendo que la provincia no sube solamente con la ayuda que viene de Nación, sino que también hay un aporte similar como fondos no reintegrables para que realmente les llegue a todos. Porque si no, realmente, esa misma, porque es mucha la pérdida que sufrieron y muy poco lo que llega si es que les llegan. Claro. Sí, ya han visto otras situaciones donde supuestamente se repartió el dinero, pero a ellos no les tocó. Y que, por ejemplo, hay gente que aparece en los listados y que no es más que familiares del Intendente, los Concejal, gente de políticos, ¿no es cierto? Todo vinculado a la política. Está tan podrido este tema del reto de plata que termina en bolsillos de gente que no tiene nada que ver, ¿no? Están acomodados, que son figuras en los listados, pero solamente para cobrar ese dinero. Después no se les conoce ninguna clase de actividad agrícola. Y fíjate lo que pasaba ayer. Porque vos tenés que poner, yo hago siempre esta reflexión, ¿qué tiene que llevar a un productor que lo que se va a hacer es producir, trabajar en la tierra, y lo hizo toda su vida, a salir a la ruta, a tener que gastar combustible con la poca posibilidad lo que tiene en este momento, porque en la zona 9 el pil que llega está a la vista de todo, que se lo contrabande a Paraguay, a la vista y a nadie. Toda la autoridad de seguridad pasan los tanques y tanques Asunción. Entonces, ¿qué tienen que llevar a un productor? Salir con su tractor a la ruta. La situación que está en Gabriel es desesperante. Sus hijos, ellos son productores de toda la vida, se van de la provincia, ven a sus padres a buscar toda la situación que hicieron y lo único que hacen es irse a otra provincia a trabajar. Entonces, ellos están viendo que todo el fruto del trabajo de sus vidas, las inversiones actuales y las que ellos proyectaron para sus hijos, se están desvaneciendo por un gobierno que realmente no tiene empatía con esta situación y eso es lo que los lleva a la ruta. Y van a seguir luchando porque son hombres realmente de una fortaleza, de una dignidad admirable. Ayer tomaron la decisión de venir hasta la ciudad capital a hacer una movilización para visibilizar, para que también la ciudad sepa situaciones que están atravesando allá. Realmente es admirable y ese admirable gobierno no los recibe, no dialoga y no se sienta con ellos a ver la manera de distribuir por ese dinero. ¿Y sabés? Hoy más temprano, Miguel, lo que decíamos era que no se puede aceptar este argumento del gobierno de Gildo de decir, no, si está Pánfilo Ayala, Pánfilo Ayala es radical, entonces todo lo que haga Pánfilo Ayala o donde está él y sus dirigentes está teñido de política partidaria. Yo le quiero recordar a esta gente, Pánfilo Ayala, en pleno gobierno de Macri, ¿no es cierto? cuando el ministro de Agricultura Burjaile, ¿no? Que actualmente toda nación, a pesar de ser radical, Pánfilo Ayala fue e hizo un bananazo en plena Plaza de Mayo, ¿no? Rebojó banana formoseña en la Plaza de Mayo pidiendo la ayuda del gobierno nacional a una situación de crisis que ya arrastraba el campo, la zona de NEC. Es decir, y muchos, por supuesto, lo criticaron, dijeron, pero ¿cómo? Si él es radical, le va a hacer esto al gobierno de Macri. Bueno, y Burjaile era ministro, es decir, lo vieron como una cosa que no correspondía. Pero, esto es lo que demuestra que Pánfilo Ayala hace lo que hace, como tantos otros productores y dirigentes de la Federación Agraria, representando a su sector, no importa quién es el gobierno, no importa quién tienen que reclamar. Si le van a reclamar a Gildo, que es peronista, o le van a reclamar a Macri o a Burjaile también. Es decir, no importa de qué partido sea el que gobierna, el campo necesita apoyo. Eso es lo que hizo Absoluto Pánfilo en la época de Macri y hizo lo que está haciendo Pánfilo ahora, cuando no está Macri. No importa quién es el gobierno. Por supuesto. No, eso, eso, Gabriel, esa argumentación realmente es agarrada de los pelos, es, primero, es no conocer, demuestra un fondo de conocimiento de la realidad del front, el comentario, porque si el problema solamente se reduce a una posición política de un dirigente, realmente es, demuestra un fondo de conocimiento y con eso, pero eso es simplemente encontrar un atajo que usa para resolver el problema. Acá también hay una profunda debilidad de la gestión pública de Gabriel, una profunda debilidad porque hay funcionarios que no funcionan en todos los ámbitos, no solo en la nación, sino en la provincia, hay una profunda mala gestión de los fondos públicos y hay, digamos, si se intentan tomar atajos, se intentan encontrar argumentaciones para justificar política y la gente eso no viene de arriba para abajo, ahora le vamos a echar la paz a la guerra de Ucrania y Rusia de la inflación argentina, pareciera que es un problema que tiene un mes la inflación en la Argentina y eso se visa como fundamento para... Sí, sí, lo escuché, lo escuché al presidente Alberto Fernández decir que la inflación que estamos sufriendo tiene dos orígenes, uno es local y otro viene de la guerra de Ucrania y sí, a ver, la inflación argentina tiene 40, 50 años de antigüedad y le echamos culpa al ucraniano, bueno. Se inscribe en la misma lógica, cuando vos tenés una receta y esa receta te da, entre comillas lo digo, resultados del EFU, crees que todo lo que haces es bien, así que el gobierno no hace una sola idea y lo único que hizo desde que llegó al gobierno fue las mismas recetas que ya fracasaron, cepo a las exportaciones, cepo cambiario, digamos, la creación de nuevos impuestos realmente ridículos, le cambian el nombre pero son impuestos que ya existen, a mí realmente me causa mucha gracia como inventan nombres que repite la milita para abajo. Ahora está la renta inesperada como si ya no existía tal tributo, la renta inesperada no es ni más ni menos la ganancia porque uno cuando tiene una empresa y gana plata paga una licita y si gana mucho más plata de la que tenía paga otra licita o sea, le cambian el nombre ponen el nombre para crear un nuevo impuesto que además ya existe. Lo mismo se ha pasado con esta que no es ni más ni dinero que es bienes personales. Entonces, un gobierno que no se le da una idea a nivel de la ansia pero lo mismo, las mismas empresas ahora están en condar como guía argumentativa para no ayudar a los sectores agrarios que la lucha de la cabeza de la panfila llana. No se le da una idea no se le da una idea y así nos va. Miguel, te agradezco tu testimonio tu apoyo a la gente del campo que realmente necesita y bueno, que damos comunicación. Gracias, gracias, discusión siempre.